¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo programa de Academia Canal Plus Golf dedicado a la nutrición. Hoy vamos a hablar de proteínas y estamos acompañados una semana más de nuestro especialista en medicina deportiva, Julián Álvarez. ¿Qué tal, Julián? Hola, muy bien, encantado de estar con nosotros. Aquí, vamos a comer un poquito, como quien dice. A ver, ¿qué son las proteínas para la gente que no lo sepa en casa? Sí, bueno, las proteínas es el, digamos, el tercero de los principios inmediatos. Hay tres grandes componentes de los alimentos, los hidratos de carbono, azúcares, los lípidos o grasas y las proteínas. Las proteínas tienen algo especial, bueno, tienen un par de cosas especiales. Una de ellas es que son el principal componente estructural de nuestro organismo. Nuestro organismo se construye, básicamente, en torno a las proteínas. Por decirlo de alguna manera, la proteína es músculo. Por eso, los que siempre dicen que quieren comer mucha proteína son la gente que hace musculación, ¿no? Y cuando te dicen, no, es que está muy delgado, tienes que comer más proteína, ¿no? Entonces, la proteína es ese elemento estructural. Puede ser usado como combustible, pero básicamente es un elemento estructural. Y, además, tiene otra gran diferencia con respecto a los órganos. Nuestro organismo almacena grasas, ¿eh? Nuestro famoso alien, ¿eh? Nuestra grasa se va acumulando ahí a medida que vamos introduciendo energía en cualquier formato. Y nuestro organismo almacena también hidratos de carbono, en forma de una molécula que se llama glucógeno, que está tanto en los músculos como en el hígado. Y que eso es importante para determinados tipos de deportes, ¿no? Pero nuestro cuerpo no almacena proteínas. Y, sin embargo, las necesita continuamente. Nuestro cuerpo es como una ciudad un poco antes de las elecciones. Está siempre en obras. Entonces, está continuamente reconstruyéndose. Por eso vivimos 100 años. No porque el cuerpo dure 100 años. El cuerpo a lo mejor dura unos dos años. Pero en dos años se ha renovado entero. Por ejemplo, fíjate, los glóbulos rojos, las células de la sangre, en cuatro meses, fuera. O sea, toda la sangre que tienes ahora, dentro de cuatro meses, se han muerto todas. Dice, Dios mío, qué susto, ¿no? Pero se han fabricado otros tantos millones. Es decir, ¿y de dónde sale eso? De la fábrica del cuerpo continuamente. Por eso necesitamos. Entonces, la cantidad de glóbulos rojos, ya sé que no viene tal, pero entonces es distinta. Puede ser distinta en una etapa de tu vida que en otra, claro. Claro, y lo es. Por eso hay veces que tienes anemia y hay veces que no. Claro, claro. Por supuesto. En el caso de las mujeres más todavía, que tenéis pérdidas puntuales. Sí, sí. Puede haber momentos en que baje más. Bueno, y para especificar un poquito, ¿qué alimentos llevan proteínas? Bueno, hay muchos alimentos que llevan proteínas, porque todo el mundo sabe que la leche lleva proteínas. Como decíamos en nuestro primer programa, la leche es el sustitutivo de comida de los niños, de los niños muy pequeños, y uno de los componentes que tiene la proteína. En realidad lleva dos grandes tipos de proteína, una que se llama la proteína de suero de la leche, que es muy utilizada, es la que más encontramos en todos los suplementos deportivos. Y el suero de la leche es el que lleva también el yogur, ¿o no? Todo, sí, sí, sí. El yogur es leche al final. Sí, sí, pero me refiero ese liquidito, ¿no? Que hay gente que le quita. También la lleva el jamón de york, el suero de la leche. Se incorpora a muchos alimentos. Entonces, esa y la caseína, que es otra proteína de más difícil digestión, pero que mantiene más los niveles de proteína a lo largo del tiempo. Luego, todos buscamos la proteína en la carne. Evidentemente, la carne es una fuerte y importante proteína, y una proteína de alto valor biológico también, como la del huevo. Pero hay otras muchas proteínas. Bueno, en primer lugar, el pescado. Hablar del pescado, que estamos en un país que estamos rodeados por mar, por todas partes, con permiso de los portugueses. Y tenemos pescado por todos lados. Pues tenemos que aprovechar eso. Porque el pescado, además, la carne, el problema que tiene, sobre todo la carne, es que junto a esa proteína lleva grasas saturadas. Y eso ya no es tan recomendable. Y el pescado, ¿es lo mismo que sea congelado que no? Sí. Para el nivel de proteínas. Es más, hoy en día el pescado tiene que ser congelado. Sí, por el tema de la nisaque. Más recomendable, ¿no? Sí, claro. Por un tema de higiene. Una cosa solo nutricional, otra la higiene. Entonces, no se altera su composición nutricional. El pescado es muy rico en proteínas. Una proteína de mucha más fácil digestión. Porque los mamíferos tenemos los músculos así, largos. Los peces los tienen cortados. Los tienen como a trocitos. Por eso un pez, cuando se contrae su músculo, no se dobla el pez así. ¿El pez qué hace? Porque tiene trocitos de músculo que se van constrayendo. Que es lo que intenta hacer un nadador cuando hace nado submarino. Pero bueno. Entonces, aquí hay proteína, de luego. Pero, por ejemplo, aquí hay proteína. En los cereales hay proteína. ¿Qué ocurre? Que la proteína de los cereales es incompleta. Entonces, por ejemplo, una proteína de cereales que es incompleta. Está puesto el pan porque tiene trigo, ¿no? Por ejemplo, hemos puesto pan de molde que tiene más grasa. Sí, es mejor pan natural, ¿no? Y mejor un pan integral, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la absorción del absorción de carbono va a ser más lenta, no se van a transformar en grasa. Pero, si mezclamos, por ejemplo, un cereal como es el arroz con una legumbre, como puede ser, por ejemplo, la lenteja, tenemos un plato con alta calidad proteica. Porque lo que le falta a una, se lo pone a la otra. Eso es lo que se llama complementar, muchas veces, para las proteínas. Pero el concepto importante de proteína es saber que no se almacena. Entonces, tenemos que comer proteína a lo largo de todo el día. Y no en grandes cantidades. Muchas veces la gente piensa, o los deportistas, me voy a tomar un batido de fundamental que tenga 50 gramos de proteína. Hemos visto que en deportistas, más de 25 no los van a asimilar. Y toda la proteína que eches de más, el alien se la va a llevar, se va a convertir en grasa. Entonces, lo que hay que hacer es no dar grandes cantidades de proteína, pero darla continuamente. En nuestra dieta suele faltar proteína en el desayuno. Por eso es importante que el desayuno, sobre todo en los niños, que la toleran muy bien, incluya lácteos, que el desayuno incluya, pues si la gente se toma una tostada, bueno, pues que le ponga un poquito de un añadido proteico. Puede ser una carne relativamente magra, pero también puede ser salmón. Añadirle algo con más proteína. Yo creo que no estamos acostumbrados, ¿no? Eso es un poco más del buffet de los desayunos, ¿no? Las costumbres se generan, los hábitos se crean. Y los frutos secos, que la gente tampoco lo sabe. Es cierto que son ricos en grasa, grasas más saludables que esta, y además dentro de esa grasa está la vitamina E, que es el antioxidante más potente que hay, pero también es cierto que los frutos secos son ricos, o tienen proteínas, y también son ricos, por ejemplo, en minerales muy importantes, como el calcio, como el magnesio. Entonces, bueno, pues se pueden incorporar en las cantidades adecuadas muchas cosas. Lo que vemos es que la dieta es un mix. Y lo que ocurre es que en ocasiones, cuando hablábamos de esto, como desayunas mal, te puedo contar mi caso, es muy práctico. Yo me levanto por la mañana, yo soy remero, y entonces tengo una máquina... A parte de médico, ¿no? Tengo una máquina así, por eso no me pagan, porque no soy... Sí, sí, en casa. Soy bastante malo. Y entonces remo en una máquina de remo todas las mañanas, nada más levantarme. Entonces, después de remar, yo me tomo un batido de desayuno. ¿Por qué? Pues porque tengo un batido nutricional, que sé que tiene mis proteínas, y tal, y me tomo mi dosis de proteínas ya por la mañana. Y luego, a media mañana, pues a lo mejor me tomo una tostadita con un poquito de pavo, con un poquito de salmón. Y luego, en la comida, me preocupo que haya un poquito de proteínas. Bueno, estamos viendo imágenes del Player's Lunch, en el comedor donde los jugadores, en los torneos, que la verdad que suele ser fantástico. Sí, sí, la verdad que me parece un menú muy completo. Bueno, otra forma, el pescado y el marisco es otra forma. Por ejemplo, la gente no sabe que los bivalvos, el mejillón, la almeja, el berberecho, además de ser ricos en proteínas, sin ser alto en calorías y sin tener mucha grasa, son muy ricos en hierro y en B12. Lo cual es muy importante también para un deportista. ¿Y es cierto que hay que tomar leche para que se asimile bien el hierro? No, al revés. Digo, zumo de naranja, ¿no? Al revés. Si tomas leche, no se asimila el hierro. Ah, y si tomas zumo, ¿no? Zumo de naranja, sí. Con el zumo, el hierro en un formato, en lo que se llama el formato metálico, sí se absorbe más. Pero el hierro proteico se puede absorber igual. Entonces, el problema que a mucha gente le ocurre es que tiene anemia y le dicen, tómese usted hierro, ¿no? Y se tiene que tomar una pastilla de hierro. Tómese la de ayunas para que la leche no interfiera. Y la gente se toma el hierro nada más levantarse y a la media hora va a desayunar y se ve un vaso de leche. Como el estómago todavía no se ha vaciado, se junta todo ahí y cuando llega al duodeno, que es donde se tiene que absorber el hierro, no se absorbe. Y dicen, no puede ser, no me curo de mi anemia y estoy tomando hierro. ¿Sabes cuánto margen tienes que dejar? Porque también te pone que si tienes problemas de estómago, debes de tomarlo con comida. Eso ponen instrucciones, ¿eh? Tómatelo. Yo a mis deportistas, cuando les tengo que dar hierro en formato férrico, se lo doy a media mañana con un zumo. Y ya está. Bueno, ¿y qué opinas de las famosas dietas que hay ahora de estas de proteínas? ¿Solo proteínas, solo proteínas, solo proteínas? Vamos a ver. Yo opino en general muy poco positivamente de las dietas. Yo tengo una consulta de medicina deportiva y nutrición deportiva y la gente viene, doctor, soy deportista, creo que me pongo una dieta. Digo, yo no pongo dietas. ¿Por qué hay nutrición deportiva? Digo, yo enseño a comer. Creo que la dieta es un error. O sea, si tú, tú imagínate, yo estoy llevando una mala alimentación, por eso voy a buscar una dieta. ¿Y qué hago? Llevo una mala alimentación, voy a buscar una dieta, que es una cosa temporal, porque, y es temporal porque no es correcta, y voy a llevar una cosa incorrecta un tiempo para cuando deje esa, ¿a qué voy a volver? ¿A lo que yo tenía que era malo? No. Lo que tengo que hacer es cambiar la alimentación. Aprender a comer, ¿no? Lo cual no quiere decir que en un primer momento, sobre todo en personas con mucho sobrepeso, haya que hacer un choque para hacer esa transformación de hábitos y ese choque sí que sea una dieta que tenga que ser muy efectiva. Y en ese sentido, las dietas más que ricas en proteínas, bajas en hidratos, son efectivas. Entonces, bueno, pues puede ser, pero siempre manejada con un médico porque puede tener problemas médicos. Puede desarrollar hipoclucemia, cetosis, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre manejada por un médico. En cuanto a hábitos nutricionales, sí los podemos manejar nosotros, pero las dietas de ese tipo las debe más con un médico. Y me decías que proteínas, cuidado con el hígado. No, no. Eso es otro mito. Eso es el mito, ¿no? Sí. Hay dos mitos, que es el riñón y el hígado. Pero esos mitos, fíjate, yo creo que nacen de que en los años 60, cuando se pone de moda el culturismo en Estados Unidos, los culturistas utilizan dos tipos de fármacos, que son los anabolizantes y los diuréticos. Entonces, uno de ellos, los diuréticos, dañan el riñón y los anabolizantes dañan el hígado. Cuando estos tenían problemas, llegaban a un hospital y decían, ¿qué estás tomando? Nadie iba a confesar que estaba tomando de manera ilegal fármacos. Entonces, te decían, no, yo es que tomo muchas proteínas. Y todo el mundo le echó la culpa a las proteínas. Pero no está demostrado, ni hay ningún trabajo que muestre que las proteínas hacen daño ni al riñón ni al hígado sano. Otra cosa es que tú tengas una enfermedad. Si tú tienes una enfermedad, tendrás un médico. Y tu médico te dirá, con tu enfermedad, esto lo puedes tomar y esto no. Si tú tienes una enfermedad, por ejemplo, enfermedad celíaca, tu médico te dirá, no puedes tomar gluten. Si tú tienes una enfermedad que eres diabético, tu médico dirá, no debes tomar azúcares simples. Si tú tienes una enfermedad que es una encefalopatía hepática del hígado, tu médico te dirá, controla la ingesta de proteínas. O un síndrome nefrótico te dirá, controla la ingesta de proteínas hasta aquí. Lo que pasa es que quizás a lo mejor esas dietas proteicas que se hacen ahora solo, a base de proteínas, no puede generar en el futuro casos de enfermedades que luego salgan a la luz cuando ya es tarde. Lo digo porque tenemos un compañero, Carlos Palomo, que está, dale, que pega ahí a la dieta de las proteínas. Ya habrían salido esas enfermedades y las generaron. Otra cosa es que, digamos, volvemos a lo de antes, es que a mí me preocupa mucho más que el hecho de que tú puedas tener una dieta que pueda tener un efecto a corto plazo, que tú tengas una nutrición adecuada para toda tu vida. Es decir, nuestro objetivo y en lo que nosotros trabajamos en educación nutricional y en lo que nosotros trabajamos cuando desarrollamos suplementos es generar herramientas que te sirvan para toda tu vida, que lleves una buena nutrición toda tu vida. Yo me tengo un batido por la mañana si me lo puedo tomar, y es más, me lo voy a tomar toda mi vida. No es algo que tenga que hacer para... No, no, yo intento estar en forma, yo intento hacer ejercicio, yo intento estar bien y quiero estar bien toda mi vida. No cuando llega la época de bikini, no, no. Vale, vale, ha quedado claro. Entonces, proteínas son necesarias porque no las fabrica el cuerpo, hay que tomarlas, mejor del pescado que no de la carne. Exacto. ¿No? Y sobre todo, aprender a comer y no tirar de dieta rara hasta la fe de proteínas. No en grandes cantidades, sino de una manera continua. Continua. Pues nada, esperemos que hayan tomado nota. Muchas gracias Julián, hasta el próximo programa. Gracias. Y ustedes en casa, aprendan lo que ha dicho el doctor. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.